¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, reviento el botón de like, pulgar arriba, me gusta o lo que sea como tú consideres dicho botoncito que a mí me anima el ánimo y yo que sé, en general, que muchas gracias, ¿vale? Vamos a saludar y vamos a hablar de algo importante, no obstante, te digo y te insisto de que estoy en directo, ¿vale? Ven ahí a ese link abajo en la descripción y podrás verme y jugar conmigo y hablar conmigo y organizar el vídeo de mañana tranquilamente, ¿vale? Dicho esto, muchachos, buenas tardes a el señor Art Frost, al señor El Gato, Hugo Pantoja Pérez, señor Morci, Santiago Corrales, perdón, ZPex y bueno, pues también tenemos por aquí directamente otros compas como por ejemplo pueden ser, yo que sé, Guillermo Castillo, David Ruiz, El Villafranco, Cero y Daniel A y toda la movida, ¿vale? Así que nada, muchas gracias muchachos por pasarse por aquí, ¿vale? Y bueno, en el día de hoy sinceramente hay que hablar de algo interesante y algo importante, ¿vale? Porque sí que es cierto que los chetos ahora mismo en Warzone están a lo loco, están completamente idos, ¿vale? Eso es insentido, entras a una partida con un KDA normal como el mío y te encuentras a peña liándola muchísimo, o sea, es absurdo, ¿vale? Es absurdo, así que nada, vamos a hablar de algo interesante porque como todo el mundo sabe, ahora mismo está la beta del Call of Duty Vanguard y si no lo sabes, te lo digo yo, ¿vale? Que cuando salga Call of Duty Vanguard va a salir con un sistema anti-cheetos de los de verdad, se supone, ¿vale? Un sistema anti-cheats, en serio, ¿no? De estos como nos podemos encontrar en Fornite, en Rainbow Six o CSGO y cosas así, ¿vale? Que bueno, que son discutiblemente mejores o peores algunos que otros, ¿vale? Pero yo que sé, es que si no, pues imagínate, ¿no? Si ya partimos de que ninguno es bueno. En definitiva, partimos de eso, ciertamente es que en todos los juegos hay hackers, es algo inevitable, ¿vale? Son como Thanos, pero bueno, al menos van a trabajar y van a presentar algo guay para bloquearlos, ¿vale? Y es que, como te comentaba, con la movida de la beta, ¿vale? Sucede algo muy curioso y es que al principio la gente pensaba que tenía ya el sistema anti-cheetos y la respuesta es que no. O al menos yo quiero pensar que no, porque lo que sí que es cierto es que en la beta ahora mismo hay infinidad de hackers. No se entiende el por qué, no se tiene muy claro si es por la inclusión de que saliese la beta también en PC y la peña con los cheetos en PC. Pues a fin de cuentas acaban jugando con gente de consola o no. O simplemente que todo el mundo sabe y conoce que hay mandos de estos con paletas especiales que te apuntan más fuerte y tienen más asistencia, por ende. Y tienen cosas que son cheetos igualmente en consola, ¿vale? Así que nada. Pero a ver, lo interesante, lo importante. La gran pregunta. Si hay cheetos en la beta, ¿significa que el sistema anti-cheetos no está funcionando? Que es inútil. Y precisamente en una beta donde, no sé, se supone que todavía no han tenido tiempo los cheetos a desarrollar herramientas que te permitan trolear de esa forma, ¿no? Pero bueno, ante la duda, sinceramente, yo creo que más vale hablar con algo, con ideas, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver, os lo comento, ¿vale? Pruebas irrefutables de que lo que hay ahora mismo son chetardos en la beta. Pues bueno, cositas tan simples como esta, ¿vale? Estás tranquilamente jugando, lanzas tu granada, tú no sé qué, tú no sé cuánto, estás ahí en buscar y destruir y mueres, ¿vale? Ok, el tema es que en la pantalla de muerte lo que ves es esto. Una persona que traquea primero a uno y después automáticamente le salta a la siguiente cabeza, ¿vale? Apunta al de abajo y una vez que el de abajo está muerto, automáticamente apunta al del fondo. Y aunque os pueda parecer que, yo que sé, están los dos alineados o que no hay movimiento, no, 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 no. O sea, no es así como va esto, ¿vale? Porque primero dispara al de arriba, después al de abajo y después vuelve al de arriba una vez que el de abajo está muerto, ¿vale? Esto es simplemente que cuando está apuntando se ve al del fondo, no se ve al de abajo, ¿vale? Dispara al del fondo ahora mismo y además de manera automática, cuando se asoma al de abajo le mete al de abajo, mata al de abajo y después continúa con el de arriba, ¿vale? Y como este ejemplo hay decenas y decenas por toda la red social que elijas, ¿vale? En todas hay peñas lloriqueando de que esto de los chetos pues no puede ser. Mismamente aquí tenemos a XQC, ¿vale? Uno de los mejores profesionales, de los más fricardos y tal. Llorando porque supuestamente ha visto a un pavo con una asistencia brutal, ¿vale? Pero lo que va a suceder realmente es que al final se va a dar cuenta de que está matando a gente a través de las paredes porque está disparando automático, ¿vale? Así que este muchacho se estaba quejando de la supuesta asistencia de disparo cuando finalmente se va a dar cuenta de que lo que está viendo es a un cheto, ¿vale? Que no es que tenga asistencia, es que directamente apunta automático con un aimbot a través de las paredes y todo, ¿vale? Es absurdo, ¿vale? Es absurdo que esto esté en una beta. Pero bueno, una vez visto esto ya queda responder a la pregunta que te planteaba antes, ¿no? ¿El sistema anti-chef 2 es así de malo? ¿Realmente es inútil? ¿La gente sigue haciendo esta cosa por la cara y de gratis? Pues vale. Mi respuesta a todo este asunto es la siguiente. Creo que no hay sistema anti-chef 2 todavía, pero tiene un motivo que yo creo que es el más importante, ¿de acuerdo? Y ese motivo es que muy seguramente no hayan querido meter el sistema anti-chef 2, no para trolear a la gente ni para vacilar, sino porque directamente no querían darles días extras a los hackers para vulnerar el sistema anti-chef 2. No sé si me explico, ¿vale? Y no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, pero considero que cuando salga el juego va a tener ya el sistema bueno, ¿vale? El sistema de verdad, el sistema anti-chef 2. Y lo que tenemos ahora realmente es nada, ¿vale? Es simplemente jugar como jugamos al Black O, como jugamos al Modern Warfare o al propio Warzone, ¿vale? Nada, ¿ok? ¿Por qué? Porque si tú sacas ahora mismo el sistema anti-chef 2, ya te digo yo que ese sistema anti-chef 2 está dentro de los archivos, dichos archivos van a estar en los ordenadores de los programadores que lo van a romper, que lo van a craquear, es como buenamente bien se dice, no hacker, ¿vale? El hacker es relativamente bueno, bueno, es un concepto difícil de entender, pero créeme, el que rompe estas movidas se llama cracker, ¿vale? Y el que hace cosas malas es cracker, ¿vale? Con CR, cracker, ¿ok? Y nada, que esta peña que vulnera los sistemas iban a tener estos meses de gratis porque, claro, si tú pillas ahora mismo el archivo del juego con el sistema anti-chef 2 hoy, ¿vale? Ahora, o lo pillas cuando empieza la primera alfa en Colina del Campeón o como se llame, vas a tener un mes y medio, dos meses, hasta que el juego salga el 5 de noviembre. Y cuando salga el juego el 5 de noviembre con el sistema anti-chef 2, literalmente ya es una batalla perdida. Es una batalla que realmente ya no hay forma de ganar porque los crackers, los expertos, ya habrán vulnerado el sistema, sabrán cómo funciona, tendrán todo el código y eso ya es insalvable, ¿vale? Con lo cual, opino, creo, que lo que Activision quiere es refinar el sistema, refinar el programa, la protección, hasta el 5 de noviembre y a partir de ella veremos qué es lo que pasa, ¿vale? Han dicho que va a salir de día 1 ya con el sistema, ¿vale? Y no solamente Vanguard, sino también Warzone, ¿ok? Con lo cual, pues nada, a partir de ese momento sí que podremos hablar si los chetos están o no están acorde al sistema anti-trampas o no sistema anti-trampas, ¿vale? Así que nada, opinión mía, no tenemos sistema anti-chetos ahora mismo, es normal que haya chetos, que no cunda el pánico. Vamos a tener fe de que el día 5 de noviembre sí que lo van a implementar y que va a funcionar en condiciones. Porque de momento, quiero pensar, en serio, quiero pensar que no hay sistema. Porque si hay sistema, no hay futuro, ya te lo digo, ¿vale? O sea, ahora mismo Warzone está injugable. Si esta es la supuesta protección, estamos en la mierda, no hay protección ninguna, ¿vale? Con lo cual, quiero pensar que no hay. Ahora mismo no hay sistema puesto, ¿vale? Para no darles tiempo a los que trabajan en romperlo. Para que el día 5 de noviembre lo pillen por sorpresa, ¿vale? Con un montón de actualizaciones y más preparada y más guay, ¿ok? Esa es mi idea, no sé si coincidirás conmigo, pero vamos a pensar que sí, ¿vale? Vamos a pensar que es así la situación, porque si no, estamos tonetes, ¿vale? Estamos tonetes, vamos a pensar que ahora mismo no está puesto, no está activado. Para no dar tiempo, ¿ok? Para que los malos no trabajen en ello. Poco más. Dicho esto, estoy en directo. Ven, pásate, ¿vale? Está en la descripción el enlace para que vengas y me veas jugar y todo esto, ¿vale? Hasta mañana. Un abrazo muy fuerte, campeones. Nos vemos.